¿De qué se trata todo esto? Si tenemos un acta circunstanciada en el cual nos están diciendo que se han arribado al recinto Consejo Municipal Electoral el último paquete a las 0.30 horas del día 5 de julio del 2010 de conformidad sin ningún problema. Si los paquetes se recibieron sin ningún problema, todos llevaban un acta. Pero nos anularon los votos. Llevamos 404 votos anulados de las casillas que han abierto. ¿Qué va a pasar si los otros patinantes del partido no les quieren respaldar? No necesitamos el respaldo de los demás representantes del partido. Ahorita vamos a llevar estas actas, van a ser cortecadas como tiene obligación el secretario del Consejo Municipal y vamos a dejar esto original para que se incluyan dentro del acta de la jornada electoral. Debo repetir, ilegalmente se están haciendo un recuento de votos cuando no se dan las dos apóstoles. El artículo maneja solamente dos parámetros. Que la diferencia, que los votos nulos sean cuatro veces más que la diferencia entre el primer y segundo lugar o que el representante de un partido político haya pedido en específico, como dice el artículo, la apertura de ciertos grupos de casillas, cosa que no se actualiza en ninguno de los parámetros. Esas actas que se abrieron, se abrieron porque no venía el sobre afuera. Al abrir el paquete electoral, encuentran que tampoco está el acta adentro. El paquete se abre para buscar el sobre. Y el sobre adentro no se encuentra en el sobre. Estamos hablando de una acción a todas luces que se llama fraude. Es del dominio público que el pueblo de Río Bravo manifestó su favorecer mayoritariamente a nuestro candidato Juan Diego Bojardo por un margen de cerca de cuatro mil votos. Hay más de once puntos de ventaja y donde, bueno, ya nada nos sorprende, ya nada nos sorprende. Donde ahora están tratando de confundir, porque es lo que estamos haciendo, tratando de confundir a la opinión pública. A nosotros nos confunden porque está más que claro que el triunfo ya es de nuestro candidato. Esto no va a alterar la tranquilidad de todos. Yo ya hablé con nuestro candidato, con nuestra presidenta. Le hice ver que hay que estar tranquilos, que está más que claro que es una medida desesperada. Sabíamos que iban a tratar de confundir a la gente. Nos queda más que claro que durante el transcurso de la noche pudieron haber abierto esas ánforas que de alguna manera no tenían pegadas en esa acta, pero sin embargo tenemos nosotros actas donde todos los funcionarios y tanto los representantes de los partidos manifestaron cómo habían emitido sus votos. Qué casualidad, ahora resulta que todos los votos que fueron emitidos para nuestro candidato también se confundieron y votaron por otros partidos. No los del PRI, no más los de Acción Nacional. Es absurdo. Aún así, con esas urnas que han estado verificando, déjenme decirles que es imposible revertir este triunfo que es inobjetable y que Río Bravo a partir del próximo 1 de enero va a tener un nuevo presidente de los partidos. Licenciado, específicamente... Licenciado, específicamente por qué Río Bravo, por qué no Tampico, por qué no los estados salencistas que han tenido victoria como Sinaloa, Oaxaca y Puebla, por qué Río Bravo. Porque donde duele, duele. Porque hay historia. Hay situaciones que no se nos olvidan de los tamolepecos. Y si hay un municipio en el estado de Tamaulipas que podemos presumir que la gente sabe decidir y votar, es Río Bravo. Y no vamos a permitir que nada ni nadie doble la voluntad del pueblo de Río Bravo. Que no les quede la duda. Aquí les duele. Y les duele mucho. Porque se marcó la diferencia. Que no les quede la manera. Que no les quede la quarantine. Gracias por ver el video.